En el video anterior mostré las siguientes imágenes de mi gato. Cualquier cosa me escribe al WhatsApp. Y ahí estamos en la juega. Listo. Chao. Chao pues. Y creo que es importante ahora hacer este video. Porque a pesar de que el 99% de la gente entendió el mensaje. Hay un 1% que lo entendió pero de forma literal. Pero antes de aclarar la situación del gato. Que yo no puedo creer que esté haciendo este video. Quiero contarles una realidad. Una realidad que me tocó vivir en los últimos meses. Que es una situación un poco loca. Una situación que a veces yo me siento a analizar y no lo puedo creer. Y es que en la vida del ser humano hay diferentes tipos de luto. Hay muchos micro lutos. Por la pérdida de un trabajo. Por la pérdida de una bicicleta. Pero sin saber mucho del tema yo quiero categorizar al luto. En tres grandes grupos. Está el más evidente que es el luto por la pérdida de un ser querido. El fallecimiento de un familiar, un amigo, un ser querido. Está el luto de una ruptura amorosa o sentimental. Y está el luto de un trasteo. De irse de la casa. Esos son para mí los tres lutos que más pisan fuerte. Que más pegan duro. Y la vida y el universo decidió que yo tenía que vivir esos tres al mismo tiempo. Quiero empezar esto diciendo que yo no comparto estos videos para buscar pesar o lástima. O que digan, ay pobre Juan, cómo sufre. Yo estoy bien. Yo siempre he sido una persona muy optimista. Yo estoy bien. Así que quitémonos esa cobija del pesar. Porque de esto no se trata el video. Se trata simplemente de compartir. Porque tal vez hay gente que allá afuera quiere escuchar este mensaje también. Y para aclarar la situación de mi amado animal. Que esa es la parte chistosa del video. Pero no es tan chistosa si le echamos cabeza al respecto. Hola chiquitín. Tan bonito. Yo no sé si lo vieron pasar por aquí. Lo acabo de ver. El luto por fallecimiento. De eso ya hablamos en este video. Fue la pérdida de mi tercer padre. El padre con el que viví más de 20 años. Se llama Ernesto. Y aquí les hice un video con todo ese tema. Eso fue hace exactamente dos meses. Y vamos bien. Vamos bien. Este tipo de situaciones requiere tiempo. Tiempo para sanar. Y mucho amor para recordar las lecciones, las vivencias que tuvimos la oportunidad de compartir con ese ser querido. Eso está bien. Es algo natural. Todo nos va a tocar en algún momento. Solo que a nuestros seres queridos a veces les toca primero que a nosotros. Y hacer lo que ellos quisieran que nosotros hubiéramos hecho. Que es seguir pa'lante en la vida. El segundo luto, que creo que lo dije de terceras, pero no importa, es un trasteo. Empacar toda su vida en un par de cajas para irse a otro apartamento. Suena tonto, suena tonto. Pero no lo es. Sobre todo si usted compartió en ese apartamento, más de siete años en ese barrio, momentos de su vida muy importantes. Y sobre todo si fue junto a una persona que también fue muy importante. Mirar de qué se deshace uno. Cómo podemos meter toda nuestra vida en tres cajas, en dos maletas. Eso desbalancea un poco la estabilidad física y emocional. Y así créalo o no, se llena uno de nostalgia. De pasar por ese barrio el cual me vio crecer los últimos siete años de mi vida. Da una nostalgia muy similar a la nostalgia que es recordar un ser querido que ha fallecido. Es loco de pensar, pero yo no sé si a algunos de ustedes les ha tocado un trasteo y que sientan lo mismo que yo les estoy diciendo. Y el tercer luto. El cual yo personalmente pues nunca quería hablar por respetar la privacidad. Ya que este es un luto que tiene en cuenta a dos personas y no a una. Por eso yo he hablado de la muerte de mi padrastro tranquilo y sin ningún problema y sin pelos en la lengua. Comparto el sentimiento y lo hago con mucho gusto y con mucho cariño porque yo sé. Pero cuando ya es un luto compartido, prefiero pues respetar la privacidad y simplemente quedarme callado. Sin embargo, en ese video anterior donde me estoy trasteando, donde me estoy moviendo de apartamento, empezando una vida de ceros. Hay un momento, un momento muy importante. Que es el momento en el que yo me despido de ser afín, de mi gato. En ese momento justo que me despido de mi gato, yo le digo las siguientes palabras. Cualquier cosa me escriben al whatsapp y ahí estamos en la juega. Listo. Chao. En mi cabeza. Cuando una persona ve el video, ve que Juan le estaba hablando a un gato. Pero en ese video, en mi cabeza, en realidad yo no le estoy hablando al gato. Yo le estoy hablando ajeno. Dejar ir puede ser difícil, pero no debe ser dramático. Es un nuevo renacer para todos y seguro la vida seguirá sorprendiéndonos hasta el final. Con todo lo bueno y con todo lo malo. Como a todos nosotros. La gran pregunta del millón en este momento es... ¿Y ahora qué? Aquí es donde viene la parte chistosa y que me parece cómico de alguna forma que está haciendo este video para explicar. Que yo no sé qué ser humano sobre la tierra realmente va a dejar un apartamento desocupado con un gato adentro para irse y dejar eso abandonado así nomás. Eso es algo que algunas personas, créalo o no, pensó y dedujo al ver esas imágenes. Que yo simplemente le eché candado al apartamento, dejé eso todo tirado y me fui con un gato adentro y lo dejé allá que se muriera de hambre. Yo entiendo que esa fue la imagen que algunos vieron. Pero, en serio muchachos, yo la verdad yo nunca he conocido a un ser humano que haya hecho eso. Y si lo conozco, si lo conozco, lo primero que hago yo es llamar a la policía. Yo quiero más a los animales de lo que quiero a la humanidad. Yo puedo ver un gatico en la calle y se me rompe el corazón. Además, Serafín ha sido mi gato por los últimos nueve años y lo seguirá haciendo hasta el día que él o yo dejemos este lindo lugar. Serafín está bien, muchachos. Él está muy bien. Tiene mucha gente que lo quiere alrededor, incluyéndome a mí mismo. Estaré ahí con él hasta el último de los días. No puedo creer que estemos aún hablando de mi gato. Custodia compartida. Busqué ese término en Google. En ese video también dije que a veces los caminos de las vidas de las personas que queremos toman diferentes rumbos. Diferentes rumbos al nuestro. Y hay que aceptar que eso está bien. Es difícil a veces aceptarlo, pero hay que ser conscientes que los caminos a veces se pueden dividir por el bien de las personas y eso está bien. Y aceptar con mucho amor que a veces las cosas importantes de nuestra vida simplemente toman caminos diferentes al nuestro. La persona que está en la foto es mi mamá, pero lo que yo también quería mostrar ahí era la figura femenina de una mujer que toma también un camino diferente al mío. Y que tomen caminos diferentes. Y que tomen caminos diferentes, eso también está bien. Cuesta un poquito aceptar, pero eso también está bien. Ese video estaba lleno de metáforas y lleno de mensajes subliminales como la música de Marilyn Manson en los noventas. Bueno, a veces las cosas tienen sentido en mi cabeza, pero me alegra saber que hay mucha gente que sí lo entendió de esa forma. Sí, señores, han sido dos meses muy duros, pero no tanto duros de sentarse a llorar y, oh, ¿qué voy a hacer con mi vida? No, me voy a cortar las venas. Sino que han sido de mucho movimiento. Muy duros de constante estimulación emocional, de constante toma de decisiones. Se muere un familiar, corra para Colombia, toca lidiar con todos los temas de las sucesiones, de las notarías, de las funerarias, cargar el cofre, llevar el muerto a la iglesia, a la funeraria, estar en misas aquí, en vainas allá. Todo el aspecto legal de un fallecimiento es un dolor de cabeza. Estar ahí para nuestros seres queridos, llegar aquí para lidiar con la segunda y con la tercera ruptura sentimental, lidiar con los otros duelos que me esperaban aquí. A veces yo, en serio, yo miro la vida y me río porque digo, wow, qué cambio en la película. Como cuando uno está viendo una película, de repente, fuá, hay un cambio que uno queda, wow, un final inesperado, una cosa loquísima. Así me siento yo y es una mezcla de emociones. En tiempos de duelo, yo me he dado cuenta que uno inconscientemente busca distractores. Inconscientemente uno quiere tener la cabeza ocupada y distraída, todo el tiempo para no pensar o no sentir el sentimiento. Se la pasa a uno metido más tiempo de lo debido en el celular viendo pendejadas. Se la pasa a uno saliendo a mirar cosas o tal vez comprando cosas o distrayendo la mente en vainas. Lo que sea para no tener que ir a dormir, para no tener que afrontar la soledad, para no tener que hacerle frente al silencio. Distractores de cualquier tipo. Vamos a ver una película. ¿Qué pasó en Instagram? Vamos a llamar a un amigo. Lo que sea con tal de evadir la situación real. Y yo creo que son etapas y hay momentos donde uno tiene que ser consciente de eso para hacerle frente al sentimiento. Sentir lo que tenga que sentir. Así sea que tenga que llegar a lo más fondo del fondo de su corazón y sentir esa tristeza o lo que tenga que sentir en toda su gloría, en toda su magnificencia, en toda su grandeza. Llorar si tiene que llorar. Sentir rabia si tiene que sentir rabia. Tenga que sentir lo que tenga que sentir. Siéntalo. Toque ese fondo. Porque tocar ese fondo es importante. Ya que de ahí para abajo no hay más. Y el que toca fondo rebota más rápido y más alto. Y tocar fondo con el sentimiento es importante porque cuando usted rebota para arriba, es emocionante saber que lo que la vida tiene preparado para nosotros. Volverse amigo de la soledad y del silencio. No son tan malos después de todo. Yo no sé por qué uno le tiene miedo a esa vaina. Por qué la mayoría de personas le tiene miedo a eso. Y yo lo digo aquí. Sintiéndole aún un poquito de miedo porque estamos en el proceso. Pero poco a poco, así como cuando uno tiene miedo de estudiar una carrera muy difícil o de un nuevo trabajo. ¿Se acuerdan? Cuando uno tiene un nuevo trabajo que dice, uff, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Dios mío. Y a las tres semanas al mes usted ya es un genio y usted ya es un duro y usted ya mete y se mete en todos los sistemas y ya entiende todo el proceso. Y usted ya le coge el tiro a su trabajo. Así mismo le coge el tiro a uno de estas cosas cuando las enfrenta. Poco a poco. Y puede tomar más tiempo. Pero es un proceso que sí se puede lograr. La soledad y el silencio pueden ser buenos amigos, buenos consejeros. La soledad y el silencio nos van a presentar a una persona muy importante en nuestras vidas. Y esa persona se llama nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos miedo o dolor o tristeza por la pérdida de algo o de alguien muy importante en nuestras vidas. Porque pensamos que sin ese algo o sin ese alguien nos va a faltar algo muy importante en nuestra vida. La razón de mi felicidad se ha ido. La razón de mi estabilidad se ha ido. La he perdido. Pero lo que muchos no saben, y que es lo que yo he estado descubriendo hace un buen tiempo para acá, es que todas esas cosas las tenemos nosotros por dentro. Nosotros somos los responsables de darnos a nosotros mismos esa felicidad, esa estabilidad. Y todas las cosas que son importantes para nuestra vida. Sin depender de absolutamente nada ni de nadie. Sea un familiar, sea nuestros padres, sea una relación, sea un apartamento, sea un gato. Si nosotros no somos capaces de darnos a nosotros mismos lo que nosotros necesitamos, la cosa se pone peluda. Por ende, hay que cuidar de nosotros mismos. Somos lo único que tenemos en esta vida, amigos míos. Hay que buscar nuevas rutinas. Hay que explorar nuevos territorios. Y todo en función de nuestro propio bienestar. Cuidamos a un gato y no nos vamos a cuidar a nosotros mismos. Y no solo en la parte física, no solo en la alimentación, sino también en la parte emocional, en la parte psicológica. Algo que tal vez sea muy importante es compartir lo que sentimos. No quedarnos atragantados con la vaina aquí. No estamos solos. Amigos, yo este tipo de videos los comparto por eso mismo también. No solo para compartir el sentimiento, sino para decirles a ustedes que no están solos. Uno siempre piensa que este dolor, ya que lo sentimos nosotros, nadie más lo está sintiendo en este mismo instante. Y eso es mentira. Mucha gente alrededor está sintiendo lo mismo. No cosas peores, no cosas mejores. Todos nos sentimos a nuestra propia manera. Y sacarlo del pecho puede ser una buena idea. Antes yo tenía una familia de tres. Ahora soy una familia de uno. Porque a veces las circunstancias son más fuertes que la voluntad. Y eso también está bien. Porque a veces la vida nos tiene preparado otro itinerario. Que tenemos que sí o sí salir a descubrirlo. Y va a haber días difíciles. Va a haber días en que toquemos fondo de nuevo. Pero tocar fondo es renacer. Y así poder sentir emoción por lo que vendrá. Y amor y respeto por lo que algún día fue.